Pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde y nosotros acá compartiendo la tarde contigo como lo hacemos siempre con un calor que aflojó un cachito que no es celebra como partidaria del verano que es y que a nosotros, a Novel y a mí nos tienen sofocados como si tuviéramos un abanico y estuviéramos haciendo pof, pof así con el calor sudando, sudando el bozo, mirá lo que te digo, sudando el bozo, es tremendo 27 grados 2, o sea, dale, 27 grados 2 y todavía falta, todavía falta, imaginate lo que va a ser cuando comamos el Vitteltoné en Navidad estoy para acostarme a ver la televisión y ponerme el control remoto acá como abajo del mentón para que no se me une el cuerpo y transpire de una manera desagradable prefiero verme así antes que encontrarme secándome la papada básicamente es terrible porque se nos une el final del año a este sofocamiento que trae el calor y bueno, estamos así, pero hay una buena noticia para hablar de ese estado que nos invade a todos ahora, que se viene el final del año mezclado con esa extraña sensación de manija que es un mundial a destiempo totalmente una cosa que nos desorienta completamente bueno, para hablar de esto, uno de los científicos más importantes de la Argentina acaso el que más ha hecho, mirá te digo, junto con Adrián Paenza los que más hicieron por divulgar la ciencia dura en Argentina y no me refiero a ningún consumo problemático a la ciencia más vinculada a la física, a la química, a la biología son ellos dos, están nuestros estudios Diego Golombek, bienvenido, buenas tardes muchas gracias, buenas tardes a todos con este aplauso, Diego con este aplauso, en serio, es un honor para nosotros tenerte acá y sobre todo para exprimirte en este aspecto vos estás estudiando mucho cronobiología si no recuerdo mal de la última vez que viniste hasta has montado laboratorio con esto efectivamente, lanzamos un laboratorio nuevo que se llama Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo y la Experiencia en la República Argentina o sea, litera ya está, ya está, me puedo retirar muy buen crónimo la gente que pone buenos nombres a las cosas es gente amiga nuestra mirá, nos llamamos Pasaron Cosas y ahí en el litera estudian ustedes básicamente cómo influye sobre nuestro estado de ánimo sobre nuestro cansancio, sobre nuestra productividad nuestro ritmo en general el descanso, ¿no? entre otras cosas sí, la diferencia con el otro laboratorio obviamente sigo implicado que es el laboratorio de cronobiología que es más básico este laboratorio nuevo en la Universidad de San Andrés queremos trabajar en cosas aplicadas queremos saber qué pasa con la gente el sueño, el descanso queremos que haya menos menos diferencias menos márgenes de separación entre la investigación y el mundo y la sociedad entonces estamos investigando qué pasa con turnos escolares qué pasa con turnos rotativos qué pasa con la gente no puede dormir qué pasa con la estimación del tiempo y esto que decías ¿por qué estamos tan quemados en noviembre? todo el tiempo, si todos los años nos pasa y tratar de entenderlo y poder predecirlo un poquitito ¿por qué estamos tan quemados en noviembre? porque hacemos demasiadas cosas y porque el tiempo se aceleró cuando no pasa nada para el cerebro el tiempo no pasa para que pase tiempo tienen que suceder muchas cosas y pasa de todo estamos bombardeados por información por laburo, por estudio entonces todo se acelera cuando llegaste hasta acá y esa famosa sensación de ¿cómo que ya es noviembre? no me jodan si acelera marzo bueno, eso es porque pasan muchas cosas y para el cerebro subjetivamente el tiempo fue mucho más rápido de hecho la ilusión de la multitarea conspira también con eso no somos buenos haciendo muchas cosas yo pensé que era yo a mí me lo dice Ángela todo el tiempo cuando estoy tratando de leer mensajes en Whatsapp y contestarle a la vez a ella no, ni ahí nuestra atención es finita tenés un grado de atención finito si lo dividís en muchos kioscos cada cosa la hacés menos bien pero la ilusión es que sos un capo porque hacés cinco cosas al mismo tiempo encima el celular medio que nos trata de convencer de que se puede entonces quiere decir que para el sueco o para el suizo el tiempo pasa más lento que no le pasan tantas cosas que no le sorprenden noticias nuevas desagradables por ahí para el sueco que está en el norte yo creo que el sueco que está en Estocolmo también la debe estar pasando con mucha información puesto es mundial es lo que suelen llamar globalización que la información va por todos lados una bomba de Ucrania ponele ponele o nada que esté chequeando twitter, tiktok lo de fuera corre el tiempo eso hace que las cosas vayan más rápido y no está bueno además de que dormimos mal por eso también nos exponemos mucho más a las pantallas durante esta época del año dormimos peor que en otros momentos más tranquilos sí y además hay una razón que a Noe no le va a gustar mucho que es el calor para dormir bien a la noche necesitas un lugar oscuro, silencioso y templado para dormir bien la temperatura del cuerpo tiene que bajar de uno a dos grados de temperatura ¿mirá? normalmente entonces si afuera hace mucho calor al cuerpo le cuesta mucho más bajar esa temperatura esto se siente mucho en invierno sobre todo cuando te llenas de estufas de frazadas no puedes dormir tenés que estar placentero pero tampoco con tanto calor sí es verdad uno se despierta llega un momento de la noche donde uno empieza a sacarse cosas de encima gente a veces cuando uno ve un acompañado yo la quiero mucho pero digo sacar cosas así sacar una pierna gente el perro sí de todo termino ahí hay algo que me resulta muy interesante de lo que vos trabajas que tiene que ver con el uso horario en el que está nuestro país y que me imagino que afecta también la calidad de nuestro sueño imagínate que vienen extraterrestres a la tierra y la estudian y después van a hacer el informe en extraterrestria de lo que hacen ahí el bestia planeten como decía Mafalda van a decir están locos no sabes en lugar de dividir el planeta en 24 zonas horarias más o menos regulares es cualquier verdura las zonas se corren para más tarde para más temprano y encima las cambian dos veces al año en muchos países y eso lo ves en un mapa cuando vos ves el uso horario que nos corresponde a nosotros geográficamente es el uso horario menos cuatro o sea cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich nosotros empezamos bien empezamos en menos cuatro en 1920 cuando Argentina se adhirió al tratado de usos horarios o de uso del tiempo después empezamos a corrernos por horario de verano y de invierno que hoy sabemos que no tiene sentido fuimos de menos cuatro menos tres menos cuatro menos tres y en un momento dijéramos che basta de cambiar y nos quedamos en menos tres o sea estamos básicamente como dijo algún vez un periodista estamos azorados porque estamos en las islas azores más o menos en algún momento éramos menos dos incluso estábamos en la mitad del Atlántico pero si vos ves el mapa de Argentina en cuanto a su uso horario coincide con Brasil tendríamos que tener una hora diferencia o ahora tendrían que ser que son las dos de la tarde tendrían que ser las tres de la tarde claro y ahí estaríamos mucho más de acuerdo con el mediodía solar amanecería más tarde y sería mucho más normal el horario esto además te ayuda a que la gente no se despierte de noche en invierno que los pibes no vayan a la escuela de noche claro y es cierto la frazada es corta con lo cual perdés algunas horas de luz por la tarde claro eso hará que se consuma más electricidad está aprobado que no ¿no? porque la gente no funciona el horario de verano invierno si volvés a casa y ya es de noche prendés las luces pero no las prendés a la mañana entonces en las empresas no se prende en la escuela no se prenden no prendes el aire o la estufa a la mañana lo cual se balancea bastante bien el cambio de horario de verano e invierno siempre se justificó por energía hoy no tiene sentido y todos los países están yendo a un uso horario único en Europa en Estados Unidos así que nada no discutamos más eso discutamos en qué uso horario tendría estar Argentina algo que hace un tiempo tengo ganas de preguntarte en la arena cronobiológica es sobre la siesta sé que sos partidario de la siesta recontra pero hay un tipo de siesta que una vez estaba viajando haciendo la última película no, la última fondo estábamos en en Portugal haciendo notas con un camarógrafo y me dijo me voy a tirar una power nap oh y el chabón se durmió 20 minutos media hora y se levantó y dijo ahora sí y tiene toda la razón ¿en serio? totalmente la siesta que sirve es la siesta corta a esta hora a las 2 de la tarde te agarra Modorra 20 minutos 20 minutos media hora incluso hay un yeite para eso el napuchino o sea la combinación de nap siesta con un café el café te despierta pero tarda un rato en despertarte porque tiene que desplazar unos neurotransmisores unas charlas entre neuronas café antes de la siesta estás diciendo te tomás un café te vas a dormir te pones la alarma a los 20 minutos media hora te despertás y encima la cafeína está empezando a hacer efecto con lo cual vamos para adelante te da cuenta lo que está diciendo la posta que está tirando Diego Golombé que le pasaron cosas consumen de la buena si Cris es la buena esa la habías escuchado ¿no? nunca la había escuchado y me la estoy anotando en este momento napuchino yo no solo la estoy anotando me la voy a tomar en este momento si no se enojan no me haces las cuatro no puedo dormir no pero lo que en serio yo siempre porque yo soy de dormir un cachito más a la mañana por ejemplo cuando el programa está muy tarde y tengo que levantarme para llegar a los chicos después pero ahí no me tomo el café de levantarme con los chiquitos no desayunas para volver a meterte en la cama tomo un té solo ponele algo muy triste y vuelvo pero no había pensado en esto de la demora en pegarte en el café tampoco está tan bueno eso de despertarte y volver a dormir bienvenido porque necesitas más sueño pero cuando te volvés a dormir el cuerpo dice otra vez y empieza de nuevo el proceso de ir al sueño pasar por todas las etapas y lo confundís un cachito pero si bienvenida esa hora extra igual o sea vos dirías que reconforta más una hora después de almorzar que inmediatamente después de llevar al chico si porque igual vas a estar cansado esa hora después de almorzar al cuerpo le baja la energía le agarra modorra le baja la alerta durante la mañana lo mejor que podés hacer es ponerte a la luz la luz es nafta para el reloj biológico y te va a poner de mejor humor y te va a despertar un poco más rápido sabes que recontra mira empíricamente llegué a eso saliendo a correr uno corre se endorfina además porque se mueve el cuerpo y que se yo pero los días de sol son como wow levanté más y esto que decís de volverte a dormir es el maldito snooze ese botón de los viejos con el teléfono creo que no se hace tan fácil pero el mío lo hace se hace fácil claro es postergar o apagar te mata te mata eso porque de nuevo le decís no sigo durmiendo y en realidad el cuerpo dice es de noche se va a dormir de nuevo y empieza la deriva natural del sueño y no es normal eso de hecho hasta ahí en una época donde había relojes alarmas y no teléfonos había relojes con patitas me encantaba que sonaba y se iba corriendo era muy buena creo que lo vi en una película una vez sí está bueno es Diego Colombeca quien están escuchando que vino a ayudarnos a descansar mejor gracias a su laboratorio de cronobiología pero que además acaba de publicar La ciencia de las buenas ideas en Siglo XXI que es una editorial amiga nuestra y además está por salir en una nueva edición vos sabés que es mi regalo de cabecera ¿no? El parricero científico ay que bueno yo el parricero científico me hizo tan bien a mí como como parricero pero como ser humano en general que ahora se lo regalo a la gente que quiero y que sé que le gusta asar para su cumpleaños para las fiestas y demás bueno está por salir no sé la edición número 11 creo ¿cuántas ediciones Juan? Me enteré acá que iba a salir de nuevo en diciembre así que les agradezco mucho la novedad junto con el gran amigo mutuo Juan Braceli que manda ahí sus tips parrilleros que son maravillosos ¿así lo conocí a Braceli? ¿con ese libro? claro porque ven en las recetas intercaladas en las explicaciones científicas que vos invitaste a científicos de distintas disciplinas a dar por ejemplo hay un capítulo que es la termodinámica del asado entonces ahí te explican la interacción leña-carbón las proporciones por qué cada una cómo juega el calor a medida que va subiendo con sustento científico que no es lo mismo que no sé lo que yo te explico claro o el invitado que llega temprano y se pone atrás del parrillero y dice ah vos lo haces así ah bueno no 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 está bien no amigo lo hago así porque la ciencia lo dice bueno eso es lo que se va a reeditar ahora el parrillero científico un librazo pero la ciencia de las buenas ideas ¿de qué va Diego? a mí me interesa mucho contar la ciencia de todos los días y hoy está muy de moda hablar de ideas creatividad innovación no siempre fue así de hecho la palabra creatividad apareció hace relativamente poco en el diccionario en el siglo XX y esto de promover las ideas y las empresas que te dan un 20% de tiempo para piensen y hagan brainstorming es algo bastante reciente y hay un montón de bibliografía y cualquier cantidad de libros y de podcast y lo de fuera lo que no hay tanto es el sustento científico detrás de eso ¿por qué se promueve tal método? ¿por qué hay gente que parece ser más creativa que otra? ¿cómo se llega a recetas innovadoras? y eso es lo que yo quería contar un poco con historia un poco mucho con ciencia mucho con ejemplos la ciencia detrás de que se te caiga una idea pero hay algo yo me acuerdo una vez lo leía escribió sobre esto Seba Campanario sí, claro Ideas en la ducha Ideas en la ducha muy lindo libro ese muy capo Seba en general y él decía eso que el momento eureka uno lo puede buscar en determinados momentos del día ¿vos compartís? sí, en realidad en el libro doy un poco bastante por tierra con el momento eureka en el sentido tradicional de la inspiración de pronto te aparece una musa y te sopla una gran idea al oído no, minga eso no existe lo que existe es y la gran fórmula es trabajo, trabajo, trabajo disrupción y esto avalado por varios experimentos porque vos laburaste obsesionaste apasionás con un tema pero por ahí no se te cae una idea necesitas esa disrupción y la disrupción sola salir a tomar algo salir a correr o bañarte o lo de fuera tampoco te da la idea es la combinación de las dos cosas por ahí cuando vos laburás 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 se generan conceptos en el cerebro la disrupción te permite asociarlos y llegar a algo nuevo y eso es un poco el tema del libro bueno a mi me pasa eso yo que suelo escribir guiones o personajes o cosas humorísticas a veces tengo sé a donde quiero ir sé que quiero decir no sé cómo lo voy pensando lo voy pensando en un momento lo largo generalmente lo que hago es lo me voy a dormir claro y a la mañana sale todo así con todo pero con todo y lo que me a veces por cuestiones de laburo he tenido que escribir algo el día anterior y lo que me cuesta a veces tres horas veinte minutos sale buenísimo hay un gran escritor por ahí lo conocen Douglas Adams que escribió el viaje intergaláctico para viajeros a dedo The Hitchhikers la guía la guía a la galaxia para los viajeros a dedo maravilloso y el tipo dice cuando escribió el libro fue la persona más limpia del universo porque cada dos o tres horas iba a dar un baño de inmersión iba a la bañadera para que le cayeran un poco las ideas y es verdad te pasa eso sí 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 es increíble pero es increíble eso antes yo me esforzaba mucho trataba de hacer el esfuerzo y ahora ya empecé a ahora ya especulo con eso no es que especulo sé que voy pensando en lo que tengo que hacer me voy a dormir y a la mañana se empiezan a ordenar se empiezan a ordenar y qué otra disrupción puede haber además de la ducha un montón por ejemplo todo lo que ponga tu cerebro en otra modalidad aburrirte lo cual parece un oxímoron para aburrirte para ser creativo sí posta hay experimentos que te muestran que una población un grupo de gente que se aburre que hace un no sé que copia a mano la guía telefónica viejazo ¿no? versus otro otro grupo que la pasa bien o está charlando después les pedís que resuelvan un problema que requiere cierta creatividad el que se aburrió lo resuelve más creativamente también ir a pasear pero no a cualquier lado hay un trabajo en Nature nada menos así como la biblia de la ciencia que te muestra si vos vas a pasear por un bosque y si no tenés bosque una plaza más o menos da volvés más creativo ¿en serio? y hay algo con lo que liberan los árboles posta hay algo un lugar más oxigenado además de que te sentís mejor hay silencio está el canto de los pájaros lo de fuera hay algo ahí hay sustancias que todavía no entendemos bien cómo funcionan en el bosque hay redes sociales las copas de los árboles se charlan para decir viniendo bandada de gavilanes por allá y por abajo de la tierra hay fibra óptica son los hongos los hongos que conectan las raíces vi el documental de Netflix de los hongos buenísimo es tremendo buenísimo bueno algo te pasa cuando vas a un bosque que volvés con otras ideas si laburaste antes de nuevo ir a tomar algo con los amigos ir a tomar algo punto si fue un poquito de alcohol estimula y sienta bien una copa cada día en serio asiente Noelia pero asiente con una sonrisa de oreja a oreja la ciencia me da la razón pero por ejemplo otro mito a mí por ejemplo las sustancias psicotrópicas no me favorecen la creatividad a mí en lo personal hay un capítulo sobre los no trópicos que son las sustancias que supuestamente te ponen más alerta más creativo y más o menos no no por eso a mí no me a mí por lo menos concretamente porque en este programa no usamos el fuente ¿estás hablando del FASO? no no el FASO seguro no te pone creativo el FASO te duerme te da hambre no no pero hay sustancias como el el modafinilo el FASO lo inventó el FASO lo inventó DARPA DARPA es el departamento de investigación de las fuerzas armadas de Estados Unidos norteamericanas y es algo que te despierta y te mantiene despierto por dos días por tres días hay gente que lo usa para estudiar eso claro tiene un uso recreativo y supuestamente te da mejores ideas no te mantiene despierto nada más la psilocibina que ahora está muy de moda el hongo que viene en un hongo llamado psilocibes no hay ninguna evidencia de que te dé nuevas ideas o lo que fuera las drogas psicodélicas que se o LSD ayahuasca etcétera te dan unas imágenes que te tumban esto me lo dijo el cuñado del hermano te tumban pero no necesariamente salís de eso con la gran idea lo que viene es laburo obsesión y después salí a pasear que chabón capo la verdad que es un gusto siempre que lo recibimos ya saben pueden ir a buscar este libro la ciencia de las buenas ideas a su librería amiga porque editó siglo XXI así que está por todos lados pero además se va a reeditar el parricero científico para fin de año vos Diego estás dando clase todavía en Quilmes ahora en San Andrés también estudiando clase en San Andrés es una carrera nueva que se llama ciencias del comportamiento está buenísima yo hubiera estudiado eso definitivamente y creando este laboratorio nuevo de llegar al sueño de la gente y cumplir sus sueños bueno búsquenlo porque a esta altura del año vaya si es necesario Diego gracias por venir a Pasaron Cos un placer muchas gracias